No nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente, mas de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me li entre gran frente, y esa gente sentirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin y vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Y ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amando hoy mi amor entero, con los pobres me grito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso, soy cabal y sincero les digo, no he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo, yo nunca tuve el calor de un beso, mi pobre madre trabajaba tanto, que nunca tuvo tiempo para eso, y así crecí, sin ignorar el llanto, yo no fui a la escuela, yo aprendí de gracia, las letras no entran cuando se tiene hambre, y no hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me está tocando, esta es la gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Hoy cabal y sincero les digo, yo he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo, nadie sabe cuánto tiempo, traía cargando amarguras, como recuerdo a mi viejo, y sus tantas aventuras, se les volvieron los años, y su rostro, una madera, y transformó su sonrisa, tan solo, una mueca. Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando, dile que a diario es mi rezo, su nombre voy pronunciando, por señas tiene ofos tristes, y herido su corazón, es viejo y de pelo blanco, su mirada, puro amor. Ese señor de las ganas, en las buenas y en las malas, siempre sufró de su dinero, fue pobre ya por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer. Si encuentras por tu camino, a un hombre que va llorando, Andador de mil veredas, de pueblos y calles viertas, donde quedaron sus años, donde acabaron sus penas.